Mía pertenecerá a todas y todos quienes vivimos en Aguascalientes, con la conciencia de que el agua es un recurso, que es una obligación de todas y de todos cuidar. Este ayuntamiento, este órgano colegiado, está demostrando lo que el agua ya es en sí misma. El agua no tiene color. Y hoy quiero compartir con todas y con todos ustedes que justamente prevalece la cooperación por encima de la confrontación. Hemos trabajado con una visión muy clara desde el inicio de la administración. Sabemos que el agua es lo más importante y que al no tener color es a lo que le debemos de prestar toda nuestra energía, todo nuestro entusiasmo y todo nuestro interés. Por eso es que el año pasado hicimos una inversión histórica. Este ayuntamiento, este órgano colegiado aprobó inversiones por más de 180 millones de pesos. Y este año no será la excepción. Este año estaremos realizando inversiones por más de 500 millones de pesos. Es decir, tan solo en dos años, casi 700 millones de pesos. Porque hoy la administración pública, gracias al ayuntamiento, gracias a este órgano colegiado, está demostrando que el interés de que las y los ciudadanos tengan calidad en el agua, que tengan continuidad, que tengan abasto suficiente las familias de Aguascalientes para sus actividades cotidianas, para sus actividades de todos los días. Porque estamos conscientes que hay zonas como en el Duraznillo, en Jaltomate, en Miradores, en Pericos, en Rodolfo Landeros, en algunas zonas de municipio libre como Jaboneras y en otras comunidades como el Taray que recién acabamos de resolver. Y sabemos que falta mucho por hacer. Pero que tengan todas y todos que les quede claro que esto no es un discurso. Lo hemos materializado con inversiones, lo hemos materializado con programas, con líneas de conducción, con más pozos de agua potable. Y que no significa que hacer más pozos, no necesariamente significa que estemos sacando más agua porque queremos mejor calidad, porque queremos eficientar la tarifa eléctrica. Y eso se tendrá que ver alejado en una tarifa más justa para las y los ciudadanos. Y también decirles, MIA tendrá tanto gobierno como sea necesario. Pero como lo acaban de decir mis compañeras y compañeros, tendrán indicadores, cada área, cada dirección, cada jefatura de departamento, cada colaborador y colaboradora de MIA tendrá que tener una justificación y tendrá que cumplir con los indicadores que le marque este nuevo organismo que será de todas y de todos. Estamos conscientes de que hoy no estamos concluyendo un proceso. Estamos iniciando. Pero sabemos que aquí lo más importante no es quien llega primero, sino que vamos caminando todas y todos juntos. Este organismo implica, no es el trabajo de una persona. Es el trabajo de un equipo de hombres y mujeres donde somos 17 integrantes que le hemos dedicado tiempo, que le hemos dedicado horas y que le hemos dedicado sobre todo lo más importante. Un gran compromiso moral porque sabemos que Aguascalientes está por encima de nosotros, que Aguascalientes está por encima de nuestras inclinaciones partidistas. Y hoy Aguascalientes debe de saber que ese es el único interés que nos mueve. Trabajaremos con transparencia porque lo que buscamos en este ayuntamiento no es vencer, sino convencer. Y espero contar con el apoyo de todas y de todos, de las ciudadanas, de los ciudadanos, porque el tema del agua, como lo dice el artículo cuarto constitucional, es una obligación de la Federación, los estados, el municipio y los contribuyentes. Agradecemos también al gobierno del estado por las inversiones que le destinará Aguascalientes, como ya se iniciaron en Ojo Caliente 3, en San Francisco de los Viveros y Churubusco, con el inicio de un gran tanque de vidrio fusionado al acero de un millón y medio de litros. Hoy se refleja también ese entusiasmo y esa cooperación de la gobernadora del estado. Muchas gracias a todas y todos y decirles que sabemos la gran responsabilidad que esto conlleva. Sabemos que el camino apenas comienza, pero le dedicaremos todas nuestras fuerzas y todas nuestras energías para que MIA sea un referente no solo en nuestro estado, sino en nuestro país. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Compañeras, compañeros regidores, regidoras, gracias, síndicos, síndica, muchas gracias. Gracias.